Música Sean todos bienvenidos. Voy a hacer una breve reseña de lo cual fue la razón por la cual se concibió esta idea de hacer este encuentro académico tan importante para nuestra asociación, las asociaciones científicas de gastroenterología del país y tan importante para el país. ACADIS significa Asociación Colombiana de Asociaciones del Aparato Digestivo, es un consorcio académico que se reúne y que cada dos años hace un gran congreso de enfermedades digestivas trayendo los líderes del mundo más destacados y eso ha sido muy bueno para nuestra especialidad, nuestra especialidad la componen varias áreas, endoscopia, motilidad, neurogastroenterología, oncología, enfermedad inflamatoria intestinal, la compone también coloproctología, hepatología, digamos que la gastroenterología es un conjunto de especialidades, pero nunca como hasta ahora se había tomado una decisión tan responsable con el impacto que tenga que ver sembrar en la medicina más importante del país, la medicina que maneja las enfermedades más prevalentes, transmitir los conceptos que sean más prácticos, más relevantes para tomar decisiones clínicas en esto que les pasa a ustedes todos los días y que con frecuencia no llega a nuestro consultorio, sino después de que ha sido visto por muchos de ustedes. Para ACADY, que es la organización que yo presido, mi nombre es Luis Fernando Pineda, primero debo presentarme, pero bueno, mejor tarde que nunca. Para ACADY hoy es un día muy especial, yo podría decir que es un día casi que histórico, porque hoy nace un evento que yo espero que perdure, que es el Congreso Nacional de Gastroenterología de Cuidado Primario. Digamos, esa es la palabra correcta, porque hay muchos especialistas que no son gastroenterólogos, pero son especialistas, hay muchos médicos familiaristas que no son gastroenterólogos, hay muchos médicos generales que no son gastroenterólogos, pero como son enfermedades tan altamente prevalentes, son los que tienen que manejar a estos pacientes. Entonces, hemos seleccionado una agenda que si ustedes las ven, está repartida en cuatro bloques y cada bloque tiene uno o dos síndromes de cada órgano y después vienen unas enfermedades. Yo tuve esta idea, la propuse en la Junta Directiva y tuve la fortuna de que una organización tan importante para la medicina del mundo como esta queda hubiera acogido esta idea y hubiera acogido el riesgo, porque todo esto tiene su riesgo. Uno puede hacer muchas cosas, citar médicos y profesores importantes, pero puede tener el auditorio vacío. Uno puede traer artistas y puede tener el estadio vacío. Decidimos hacerlo con ellos porque con taqueda, yo siento que compartimos propósitos muy comunes con respecto a la responsabilidad social que se tiene tanto en la investigación como en la transmisión del conocimiento. Si no fuera así, créanme, que yo no hubiera buscado un aliado del tamaño del laboratorio que ha decidido auspiciar este evento, que yo tengo la seguridad, que es de trascendencia para la salud colombiana. Voy a agradecer públicamente a ustedes por la gran labor que hicieron, por esto tan bello que hicieron. Me sorprendí cuando entré aquí, sentí que estaba en otro país, no por demeritar el mío, pero es que este tipo de escenarios para las actividades científicas usualmente no las vemos. Nosotros estamos acostumbrados a ver las aulas de salón como en un horizonte un poquito más lúgubre y gris, pero no con tanto color. Yo espero que este color nos sirva de inspiración para que lo que se transmita aquí, lo más puntual, quede. Hemos hecho para ustedes también las memorias y en las memorias van a estar las diapositivas y también tendrán la posibilidad de comunicarse con los profesores si quieren más información. Si cumplimos el cometido que se trató, que se trazó este proyecto, estaré yo muy tranquilo, muy feliz y sentiré que como presidente hice algo más que hacer un gran congreso de especialistas. Hice el gran congreso de gastroenterología de cuidado primario, el primero que se hace en Colombia y espero, Carolina, que sean muchos más. Por favor, un gran aplauso para ustedes. Me corresponde a mí iniciar la primera sesión. Entonces, la metodología es que cada uno de los ponentes hace una presentación de aproximadamente 20 minutos y quedan de 3 a 5 minutos para que hagan las preguntas sobre ese tema. Aquí no hay sesión de preguntas y respuestas, solamente en cada una de las sesiones. Voy a empezar con el primer tema de la mañana que corresponde al segmento de esófago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!